Soy Carolina Fenol Espinosa y trabajo como técnica de programas europeos en la Subdirección General de Cooperación con las Comunidades Autónomas dentro del Ministerio de Cultura. Esta subdirección tiene entre otras funciones la de fomentar y crear espacios de colaboración en torno a nuevas políticas y prácticas culturales, actuando como agente impulsor de procesos de transformación social, siempre en colaboración con las comunidades autónomas, las autoridades locales y los agentes privados. Todo esto se desarrolla en el contexto de la promoción de las políticas de igualdad de género de la Administración General del Estado y nuestra subdirección desarrolla diferentes iniciativas relacionadas con temas de mujer y género. El tema principal de la actividad es la diversidad desde diferentes enfoques cultural, profesional, de género. El objetivo principal es dar a conocer la diversidad que existe en el ámbito de la mujer con el fin de mostrar las diferentes formas de hacer y de pensar que esto conlleva, por un lado, y por otro, mostrar también las carencias y sesgos que se producen en diferentes ámbitos sociales en temas relacionados con la igualdad y la perspectiva de género. Esta actividad, que tendrá formato digital, consistirá en la realización y grabación de entrevistas a mujeres de diferentes ámbitos culturales y representando también a distintos feminismos y que compartirán sus experiencias vitales y profesionales. Estos contenidos, estas entrevistas, se compartirán después en las redes sociales, en la web del Ministerio de Cultura y también produciremos un podcast que recopilará de todas ellas. En general, nuestras iniciativas relacionadas con la igualdad de género y la perspectiva de género van de la mano de otras prioridades institucionales que, a su vez, están alineadas con las prioridades políticas, culturales europeas, como son la diversidad, el fomento también de la accesibilidad y la inclusión social y la representatividad. Podemos decir que la diversidad hoy en día es un hecho indiscutible, pero la igualdad de género todavía no lo es. Por un lado, desde esta subdirección se coordinan los programas Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades. En estos foros y encuentros se organizan, entre otras, mesas de debate en torno a la igualdad de género en las que se procura siempre incorporar diferentes voces y perspectivas para representar los diferentes feminismos contemporáneos. Por otro lado, en esta subdirección tenemos dos oficinas nacionales de programas de la Comisión Europea que se encargan de promover los derechos y valores de la Unión y también la Estrategia Europea para la Igualdad de Género. Por un lado, el Punto Europeo de Ciudadanía se encarga de promover el programa CERF, Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, que está dirigido a, sobre todo, organizaciones de la sociedad civil, pero también a autoridades locales y otras entidades que trabajen, entre otros, con temáticas relacionadas con la igualdad de género, los derechos de la infancia y la violencia contra las mujeres y los niños y niñas. Por otra parte, la Oficina Europa Creativa Cultura, que se encarga de promover el programa específico europeo para las industrias culturales y creativas, aborda estas cuestiones de género de una manera transversal como prioridad política europea. De este modo, todos los proyectos que optan a financiación europea, independientemente del contenido o de la temática específica que escojan, han de abordar las cuestiones de género.